Hey que tal mis mejores amigos, yo soy Sam y aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal y esta vez hemos regresado con un experimento social y a pedido de todos los suscriptores estamos en un nuevo video de Roblox así que chicos, el día de hoy he venido disfrazado de pobre porque vamos a intentar sorprender a algunos usuarios y vamos a ver cual es su reacción al decirles que nos adopten siendo pobres aquí en Adopt Me ¿Qué sucederá? Quédate en el video para que lo sepas y ahora si, alisten esos doritos y comencemos Oigan chicos, miren esta familia que está aquí en la plaza Están con sus mascotas su puesto de limonada pero que bonita familia Están haciendo pasear a sus mascotas Yo también quiero una familia así Bueno, vamos a tener que buscar entonces una mamá o alguien que nos adopte Ok, vamos a ir a la guardería para ver si encontramos por aquí alguien que nos pueda adoptar Ah no, aquí es la zona de mascotas Me estoy yendo a la zona de mascotas La zona de guarderías es aquí Muy bien, a ver alguien que venga que necesitamos que nos adopten A ver, espera, ¿qué? Aquí hay una usuaria Justo lo que buscamos Ok, vamos a una cuna Nos ponemos acá Y esperamos A ver si nos ve No, creo que voy a tener que escribirle porque hola niña le dice Pero si le está saludando Esto está bien, esto está yendo muy bien Ok, mejor voy a saludarla para llamar su atención Porque tal vez no nos ve hasta ahora Hola, hola ¿Dónde hay niños guapos? Dice Aquí Aquí hay niños guapos Justo lo que ella está buscando Hola me dice Hola Ok, 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 chicos Todo está saliendo bien hasta ahora Está buscando niños guapos O sea, nos está buscando a nosotros ¿Qué dice? No adopto a ratas asquerosas ¿Pero qué? Espera, ¿qué? Aquí hay niños guapos No adopto a ratas Pero ¿Y dónde están las ratas? Yo no veo las ratas O sea, consigue otra ropa Y gánate la vida Dice No me lo creo Espera A ver Retomemos la conversación Yo no veo ninguna rata por aquí cerca O sea Creo que se ha confundido Tal vez Ah, lo que debe pasar es que seguramente es un poco corto Corta de vista Eso es lo que está pasando Eh, que dice La ratita eres tú Es que ¿Pero qué? Eh, espera ¿Qué? ¿What? Eh Eh, no, no Es que no lo entiendo Si ella dijo que estaba buscando niños guapos Y aquí estamos Eh, dice Y cuidado No me No me pegues los piojos ¿Cuáles piojos? Yo no tengo piojos Eh Bueno Eh Hay que preguntarle A ver si Nos puede adoptar Jaja Es broma Dice Ah, pues ahora sí Todo tiene sentido Es broma Adóptame Soy guapo Lo acabo de decir Bueno Eh Es una broma Solamente ¿Cómo adoptaré Una ratita fea? Dice Pero ¿Por qué nos llama ratita? Si ya hace tiempo que ya no juego al Minecraft ¿Qué dice? Ve a jugar Dice Ya anda a jugar Minecraft Me dice Ah, verdad Eres pobre Eh, sí Soy pobre Y estoy buscando No puedes Jajaja Dice Eh Creo chicos Que no nos ha ido tan bien Y bueno Vamos a tener que Despedirnos de ella Pero antes Intentarlo Una vez más Ay, que asco Dice Pero a ver Adópteme Que sabemos bailar O sea Creo que es uno de nuestros plus Aquí en el mapa Sabemos bailar Y bueno Nos ha dicho que no Nos ha rechazado Y bueno Tenemos que irnos A seguir buscando A otros usuarios Que nos puedan adoptar Sí, sí Beta me dice Chicos He visto nuevamente A la misma usuaria Está corriendo No sé hasta dónde está yendo Pero voy a espiarle un poco Y acaba de entrar A la pizzería Creo que es momento Y es una oportunidad Que tenemos Para volver A intentar A preguntarle A esta usuaria Si es que quiere Adoptarnos O tal vez Nos va a rechazar Nuevamente Por ser pobres Bueno No lo vamos a saber Si nos quedamos aquí Tenemos que ir Ok Aquí está Y parece ser que está hablando Con el chef Y dice Me da Espera ¿Qué? Me da el plato Más costoso de aquí ¿What? Pero Se ve que esta usuaria Tiene muchos Pero muchos Robux O a mí me parece eso Tenemos que buscar Un lugar donde escondernos Espera He ido Dice A las mejores tiendas Le está diciendo Pero A ver Si nos quedamos aquí Detrás de la silla O la mesa Aunque creo que puede verme Pero tampoco desde aquí Puedo verla tanto O sea Vamos a tener que acercarnos Un poco más No Si nos acercamos demasiado Tal vez nos va a ver Es que o sea Te cuento mi historia Dice ¿Pero por qué le está contando Su historia Al chef? A ver Creo que Lo mejor que podemos hacer Es acercarnos Y preguntarle De una vez Si es que Tal vez nos va a adoptar O tal vez Digamos Ya cambió de opinión Y ahora ya no nos va a rechazar Como hace un momento O tal vez nos puede invitar Una pizza ¿What? Este lugar es solo para millonarios Dice o algo así Pero Yo que sepa Que a este lugar Pueden entrar cualquier Cualquier jugador Espera ¿Y ese olor? Dice ¿Cuál olor? Y se ha asustado ¿Pero por qué? Tampoco está tan feo El chef Eh Hola Eh Aquí estoy Soy Ah Soy el niñito De hace un Huele mal Dice Tengo Hambre Ok Ya le acabamos de decir Que tenemos hambre A ver si nos puede regalar Una pizza Pues ok Que tengas Dice Y estoy buscando Mamá No la encuentro No encuentro Estoy buscando Mamá Ok Sigue buscando ¿Pero qué es esto chicos? ¿Cómo me va a decir? Ok Sigue buscando No O sea Me refiero A que si nos puedes adoptar Pero aléjate Me dice ¿Pero por qué? ¿Me adoptas? A ver Hueles mal Me dice Pero Pero si nos hemos bañado Hace poco Hace un mes recién O sea Tampoco es que sea Bastante tiempo No adopto A gente asquerosa Me dice ¿Pero qué es esto colegas? Dime en los comentarios Si alguna vez Te has topado Con un usuario Sí o sea Está bien Que o sea Traigo mi traje Bastante destrozado Y este traje ¿Verdad? Está bastante destrozado Pero tampoco es para que Nos hable de esa forma ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios Niño Vete a otra parte Me dice Bueno No nos queda de otra chicos Lo hemos intentado Por lo menos Así que No me van a poder decir que no Dice Aquí solo hay gente millonaria Espera ¿Qué? Bueno Solo nos queda irnos papus Creo que después de todos No nos va a adoptar Así que ya planearemos Otra cosa Bueno mis amigos Les tengo Una noticia Pues resulta Que he visto nuevamente A la misma usuaria Esta vez Ha salido ya de la pizzería Y ha entrado A la tienda De mascotas Así que vamos A sorprenderla Una vez más Y vamos a ver Qué es lo que está haciendo Que esto ya me parece Bastante sospechoso Que está yendo De tienda en tienda Eh ¿Tienes alguna mascota Muy cara? Le pregunta Pero si aquí están Las mascotas más caras Estas valen muchos Pero muchos Robux Está el grifo Está el caballo Y miren A ver Yo creo Que si nos ponemos Aquí Al costado De las mascotas Nos va a tener Que ver Si o si A ver Creo que ya nos dio Creo que ya nos dio Está resultando Está resultando esto Y dice Eh dice Jaja Y este animal Dice Espera ¿Qué? ¿Una rata? Eh ¿Dónde? ¿Dónde está la rata? Si acaso Hay un caballo Y un grifo Y Ah Ayuda Dice Oigan ¿Dónde está la rata? No lo veo Eh De verdad No lo he visto Pero ¿Qué animal eres? Dice Bueno Yo soy Uno de raza Espera ¿Qué? Si Pero si yo no soy un animal Soy Soy el mismo niño Que hace un momento Eh Te habló Ah Y se asusta ¿What? Pero Espera ¿Qué? O sea No 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 Yo soy el mismo niño Que apareció En el restaurante Soy el niño guapo O sea ¿Te acuerdas De mí? ¿Verdad? El niño El mismo niño guapo Creo que no se acuerda Desde cuando las ratas Hablan Dice XD Espera ¿Qué? Eh ¿What? Pero Eh Bueno Eh Creo que ya se olvidó De nosotros Bueno Dice Pero a ver Algo Algo nos quiere decir Pero hueles mal Dice Nuevamente Nos ha dicho lo mismo Eh Bueno Yo solamente vine Aquí a la tienda Porque Quería comprar Una mascota Nada más Solo por eso Quería comprar Una mascota Cara Les pegarás Tus pulgas Dice Solamente vine A comprar La mascota Más cara Nada más Jaja Se ríe En serio Dice Si O sea Vine a comprar Ya tengo varios grifos Y caballos Y quería seguir Coleccionando más Y con qué dinero Se ríe Se ríe Chicos Porque ella no sabe Que nosotros tenemos Muchos Robux Pero bueno A ver Vamos Vamos a seguirle Un poco el juego A ver ¿Cuál es su reacción? Pues Es que Yo tengo bastantes Robux Eres pobre Dice No puedes Me está diciendo Ajá Sí Claro No te creo Me dice Bueno A ver ¿Qué hacemos? Le enseñamos las mascotas Ok Vamos a comenzar Entonces Con el grifo Vamos a ver Presten mucha atención Quiero ver ¿Cuál es su reacción? Cuando ve Nuestro grifo ¿Eh? Dice Se está sorprendiendo Ladrón Espera ¿Qué? ¿Ladrón? ¿What? Espera ¿Qué? O sea No Este es nuestro Es nuestro grifo Se ha sorprendido De seguro Se lo rebaste A un niño lindo Dice No 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 Este es nuestro Nuestro grifo O sea También tengo el caballo Pero Esta es nuestra mascota ¿A quién se lo robaste? Dice O sea Que aparte de ser un niño feo También soy un niño ladrón ¿Pero qué es esto? No A nadie Yo me lo compré O sea Vine aquí Y lo compré Ah Sí Claro Me dice No nos No nos cree No nos cree Y esto está saliendo mejor De lo que yo esperaba Porque Se va a sorprender Cuando vea Ahora al caballo Presten mucha atención Ok Voy a poner aquí al caballo Y vamos a ver ¿Cuál es su reacción ahora? Y miren A ver Nuevamente A ver ¿Qué es lo que dice ahora? Te lo robaste Dice Pero ¿Cómo lo voy a robar Si tenemos todas las mascotas? Ya No se lo cree Cracks No se lo cree Y esto está mejor De lo que pensaba Ya Di ¿A quién se lo robaste? Dice No Es que no se lo hemos robado A nadie Y miren Ya me subí Encima Y ahora Vamos a ver Nos ha dejado Pero bueno A ver Parece que tampoco Nos quiere llevar Aléjate Me dice Espera ¿Qué? O sea ¿Pero por qué? Y acaban de entrar Acaban de entrar también Otros Otros jugadores Miren Van a comprar sus mascotas Hueles mal Me dicen Bueno Nos está Nos está echando Y creo chicos Que no tenemos Otra opción Le voy a decir Ahora Que nos vamos Que me voy a ir A mi mansión Y vamos a ver Cómo reacciona O sea ¿Quién te adoptará? Me dice Bueno Sí Seguramente Nadie Pero Ahora me voy A mi mansión Entonces Ya que nadie Quiere adoptarme Me voy A mi mansión Uy Sí Claro Dice No se lo cree Muéstrale Dice A ver Quiere ver Mi mansión Y nos va a creer Creo que ha llegado El momento chicos A ver si es verdad Me dice Bueno A ver Hagamos lo siguiente Demuéstralo Dice Demuéstralo Ok Vamos a mostrarle La mansión Lo que puede hacer Le voy a decir Que vaya Y que nos espere En la zona Donde están En la entrada Donde están Todas las casas Le estoy contando Ahora hace Un poco Que hace Hace unos días Compré la mansión Que me costó Muchos Robux Dice A ver Le voy a decir Que vaya Y que nos espere En la zona Donde están Las casas En las entradas Del túnel Y yo voy a ir En un momento Ok Me dice Se ve Que quiere Seguramente Quiere burlarse De nosotros Llegando Ella pensará Que no tenemos Ninguna mansión Ni ninguna casa Ni nada Y quiere ir Seguramente Para seguir Burlándose De nosotros Pero esto No va a pasar Ahora Así que chicos Después de todas Estas humillaciones Creo que ha llegado El momento De la Transformación ¡Gracias! Y bueno chicos Aquí está ella Esperándonos ¿A qué hora Llega? Dice Ni siquiera se ha dado Cuenta que estamos Frente a ella Y bueno A ver Se ha quedado Esperándonos Como le hemos pedido Así que Vamos a salir Aquí del coche Y vamos A ver Se ha acercado Sola Hola niño Guapo Me dice Pero a ver No nos reconoce No nos reconoce Porque estamos Completamente cambiados Estamos con nuestro grifo Y con nuestro Nuevo coche ¿Has visto A un niño Pobre? Me pregunta Me debe preguntar Seguramente Porque somos Pocos niños Los que estamos En el mapa Llevo esperándolo Pues Aquí está Soy yo Estoy justo Frente a ti Pues Hola Hola me dice Y miren Y miren nada más Creo que se ha quedado Bastante sorprendida Pues Ya ha llegado El niño Eh Dice A ver Vamos a ver Vamos a ver Espera ¿Qué? Aquí estoy Ya Ya creo que se ha dado cuenta Ya se ha dado cuenta Que Se acaba de dar cuenta Que somos nosotros El niño Que estuvo Humillando Durante todo El mapa ¿Te puedo adoptar? Me pregunta ¿Pero cómo? Creo que no he escuchado O sea A ver Le voy a preguntar A mi mascota El grifín Es que me parece No haberla Escuchado O sea Después de que nos estuvo Digamos Rechazando Y también Humillando Durante todo el mapa Ahora Quiere adoptarnos Yo sabía que esto Iba a pasar Porque al ver Nuestra mansión Al ver nuestro coche Nuestro nuevo traje Y nuestro grifo Pues algo me decía Que ella iba A cambiar de opinión Bueno a ver Lo que me ha dicho Eh Mi amigo El grifín Es que Nel O sea No Y bueno ¿Por qué me pregunta? Pues esto tiene una respuesta Muy sencilla Porque nos estuviste Humillando Durante Todo el juego O sea Donde Que nosotros te buscamos Y te pedimos Por favor Adóptanos Pero no quiso Solamente por el hecho De habernos visto Vestidos de pobres Pues no nos quiso Adoptar Y ahora que está viendo Ya nuestra mansión Y nuestro coche Y nuestra mascota Que vale muchísimos Robux Parece ser que Ella está cambiando De opinión Pero bueno Dicen que el tiempo Vuela cuando uno Se divierte Y ahora tengo Una reunión Muy importante Con unos amigos Así que me despido Aquí con mi grifín Me perdonas Dice Pues bueno Vamos a perdonarle Después de todo Pero vamos a dejarle Con una gran lección A ver Ok Siempre recuerda Que lo más importante Es lo que uno Lleva por dentro Y no las apariencias Si o no Grifín Ustedes que opinan Díganme En los comentarios Chicos Cuál es su opinión Al respecto Y bueno Ahora que le acabamos De dejar Con esta pequeña lección Vamos a salir Y vamos a despedirnos Porque tenemos Una reunión Muy importante Con nuestros amigos Así que señorita Con su permiso Yo me despido Aquí con mi mascota El grifín Voy a darle Un paseo Y me acabo De subir al grifo En vez de subirme Al coche Ven aquí grifín A ver Te voy a guardar Y me voy a ir Con el coche Parece que se ha quedado Bastante pensativa Y creo yo Que ha aprendido Por fin La lección Bueno Yo me despido Bye Y le dejamos Con esta pequeña lección A esta usuaria Y bueno chicos Recuerden siempre Que lo más importante Es lo que uno Lleva por dentro Más que las apariencias Y espero Que les haya gustado Bastante Este nuevo experimento Social Así que si deseas Un nuevo experimento Social Dímelo En los comentarios Yo soy San Y conmigo será Hasta la próxima Nos vemos Mis mejores amigos